Ella era una chica plástica, de esas que me ocurra ahí De esas que cuando se agitan, su dacha le adormece Que se puede casarse como un doctor, pues el cual la anterior es mejor No le apagas en el sentido, no es igual, a menos pues se apita lo de mal Y sus vidas delgadas se vuelve a decir, de mirar es como a mí para sorrir Y sus vidas delgadas se vuelve a decir, de mirar es como un doctor, pues el cual la anterior es mejor Y sus vidas delgadas se vuelve a decir, de mirar es como un doctor, pues el cual la anterior es mejor Oye, latino, oye, marido, oye, marido, nunca vengas tu destino Porque dolor, en la rodilla, nunca descansa el puesto, falta andar bastante Vamos todos adelante, para uno terminar Por la ignorancia, que no estaré por estos lados, nosotros no te hemos importado Y eso es un solucido, no te dejes confundir, o sea, es donde es tu razón Recuerda que me enc средen la cara, que en tu 나quita de tu corazón Porque el gusto fundir, está muy gall visits con el video Por tu razón, Recuerda que me encarar a la minera no tan corazón Recuerda que me encargar, que me llevas un corazón ¡Gracias! ¡Gracias!